La gente cuando decide hacer turismo, es decir, venir a visitar Salvador, Bahía, aquí en Brasil, se da con que no encuentra mucha información sobre el lugar. Entonces yo voy a hacer un video contando la historia de Salvador, Bahía, para que las personas cuando lleguen sepan ya qué buscar, qué identificar cuando visiten este lugar, que es muy interesante. Salvador es uno de los pocos lugares de América, México lo tiene, Bolivia, Perú, que tiene barroco, una ciudad inicial donde se fabrica una fábrica de barcos primera, casi única en América. Entonces voy a contar la historia. Todos sabemos que en el año 1500, oficialmente, Pedro Álvarez Cabral llega a Porto Seguro. ¿Por qué digo oficialmente? Porque se sabe que el compañero de Colón, Vicente Yáñez Pinzón, ya había recorrido la costa norte de Brasil. Y hay otros navegantes que podemos hablar en otra oportunidad, que también se atribuye, o se atribuye la historia, haber llegado al Brasil. Pero digamos que oficialmente, Pedro Álvarez Cabral, con una flota enorme, como nunca fue vista en Europa, salió de Portugal con destino a la India. Mira, unos dicen que ya sabían de esta región, otros dicen que fueron los vientos. Yo creo que fue por los vientos. Hay una, digamos así, una ruta marina de vientos que sale de Portugal y llega a la bahía, Salvador, que después fue muy aprovechada en la época de la colonia. Y en el tiempo que los vientos eran los caminos en el mar. Aquí llega, a Porto Seguro, al sur de Salvador, y de ahí parte a la India. Este lugar, en principio, no despertó un interés de Portugal. ¿Por qué? Porque Portugal buscaba comercio. Buscaba comercio. Y con los indios locales no se veía la posibilidad de negociar. Pero en el año 1501, en una misión, Américo Vespucio, recorre la costa del Brasil, bautizando los lugares, lo hace con el Cabo San Agostino en Pernambuco, Bahía de Todos los Santos, un nombre que pone Américo Vespucio, el río San Francisco, y después llega al río de Janeiro, o río de Enero, que en realidad, en el término de los marineros, a una bahía de Aguascalmas le llamaban río, la bahía de Guanabara. Pero en realidad no era río, no hay río que desemboque ahí, en el río de Janeiro. Le ponen río de Enero. Bueno, ese es otro tema. Volvamos a Salvador. Entonces, Salvador es descubierto en el año 1501. En ese, olvidada por Portugal, en el año 1508, ocurre un incidente curioso, que le va a marcar la historia a Salvador, un navío francés que se iba para, supuestamente, para el actual San Pablo, o para el sur, no sabemos, quizás que eran comerciantes de Palo Brasil, o buscadores de Palo Brasil, más que todos buscadores, tiene un naufragio, aquí en el río Vermello, el barco se estrella contra la costa. Parte de los tripulantes se ahogan, y otros son literalmente comidos por los indios Tupinambá, que eran antropófagos. Pero uno es protegido. La circunstancia, él tendría, el hombre este se llama Diogo Álvarez Corrella, la circunstancia de su protección está todavía, es difícil establecer, pero una de las teorías es que él fue demorado hasta ser engordado, para ser comido en un evento, puede ser que él haya mostrado debilidad, los indios, ante personas que mostraban alguna fragilidad, no querían comerlas por miedo a que pase ese espíritu, o puede ser que hayan seducido. Uno nos dice que Karamuru, el nombre que le pusieron a los indios, significa lamprea, que es una especie de pez marino, no es un pez en realidad, horrible, que chupa la sangre, porque se encontraba así entre las piedras, lo encontraron abandonado. Y otros dicen que no, que él después tiró unos tiros al aire, fue llamado hombre de fuego, hombre del fuego, fue un poco elogiado. Lo que se sabe, con seguridad histórica, todo documentado, que él sedujo a la hija del cacique, a Paraguazú, y ahí fundó una suerte de liderazgo, en una región que se llama aquí, donde estoy yo ahora, que se llama grasa, que significa gracias en portugués, en español. Aquí él administró el lugar, tuvo muchos hijos, y fue, y le hizo llegar una carta al rey de Portugal, mostrando la preocupación de que este lugar estaba siendo abandonado, y que pasaban por aquí navíos franceses, navíos holandeses, y que Brasil se iba a perder. Todos sabemos que Brasil, por el Tratado de Tordesilla, pertenecía, teóricamente, en ese tratado entre el rey de España y de Portugal, pertenecía a Portugal, y estaba siendo abandonado. Entonces, este incidente, cuando él llega, Diego Álvarez Correia, llamado Caramurú, por los Tupinambá, es en el año 1508. Ahí ensaya dos proyectos, los reyes de Portugal. El primero va a ser, darle a Fernando de Noronha, toda la privatización de la costa, para que explote el palo, el palo Brasil. Este palo Brasil es interesante, porque es un árbol, que se podía extraer una tinta para el color rojo de las vestimentas, que era muy valorizado en Europa. Eso de la tradición con el color rojo, que ya viene de la época de los fenicios. Él explota, Fernando de Noronha, pero, digamos, el lugar le queda grande. Hay que reconocer que Brasil nace con una privatización. Muchas veces, las personas hablan de privatización como si fuese algo moderno. Bueno, Brasil nació con un proyecto privatizador que no tuvo éxito. Entonces, el rey decide dividir Brasil en tajadas así, 12, pues van a ser 15, capitanías, que también no van a dar resultado. Muchas de las personas que se les había atribuido el lugar eran nobles, que no estaban dispuestos a viajar, a tomar ese, a cruzar el mar por una aventura, tampoco muchos están interesados en invertir en un lugar tan remoto, desconocido, pero, aquí, en Salvador, se le da la capitanía a Coutinho, que se le da toda una región, región que ya estaba Caramurú, pero él políticamente no sabe lidiar con los conflictos con los indios y los indios lo terminan matando en la isla de Itaparica, a Caramurú. La muerte es muy curiosa porque dicen que a un niño le dieron un mazazo para que lo, le dieran la cabeza a Coutinho y Coutinho después va a ser comido en un rito porque habrá mostrado rasgos de valentía. después también va a ser comido el obispo de Sardinha y bueno, el primer obispo de Brasil es comido por los indios Tupinambá. Caramurú se da cuenta de que esto no funcionó, esa capitanía no funcionó y también la misma lectura hace la corona portuguesa y en el año 1549 decide invertir ya Portugal, invertir en serio para fundar una ciudad. Manda seis navíos con Tomé de Sousa a la cabeza donde venían albañiles albañiles digamos arquitectos para la época también y unas militares constructores toda una estructura manda para fundar la ciudad. La ciudad no va a ser fundada en principio donde estaba Caramurú sino que más al norte porque se considera que se registra una diferencia geológica donde una planicia queda en alto que hace cortar mucho a Lisboa al Alfam y donde la ciudad quedaría protegida ya con una defensa natural no por atrás sino frente al mar. Esa idea va a quedar en dos una ciudad baja y la ciudad alta. La ciudad alta va a ser la ciudad elitizada donde va a estar las principales instituciones. Eso ocurre en el año 1549. Tomé de Sousa funda la primera ciudad de Brasil oficialmente con el apoyo del rey de Portugal y también para ese proyecto Caramurú que ya conocía el idioma conocía la región va a ser fundamental y va a cooperar para que ese proyecto sea exitoso. le voy a seguir hablando de la ciudad de esta pequeña villa que en el año 1549 fue Salvador. Gracias. 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 Gracias.